Ojo, pues estamos así Oye, tengo el free en la vaina, metiéndole a todo esto Ey, yo cojo, yo me respeto Yo todo el palomo, yo tengo de todo respeto Te dejo una letra lecha Oigan, estoy pa' lo mío, suéltame en banda Esto es ra, esto es el teporti, ok Es que lo que Oye, ¿cómo dice esto? El teporti, no, 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 no En lo absoluto, sin ley, puerto pa' lo que va a ser Y después de lo que hago, es que digo lo que voy a hacer Iránico pa' el palomo, que me quieran, me joder Me doy punto, lo dejo, sin imaginar qué hacer Es que ya tengo el poder, y ando como chivo sin ley Orientando el cuadrón pa' los problemas que hay que hacer En este verso que yo escribo, te martillo sin saber Y sin TNC, te la doy hasta de beber Pa' que aprenda cómo es, que el teporti, que lo va a hacer Soy la base del tesoro en la calle, está en mi piel Y después de este paro, te voy a decir lo que te pasa Te mantengo de puervir, así te paro de esta mazana A mí la gente me pregunta, ¿por qué soy desordenado? Si mi familia es tranquila y yo soy como un villano Que se activa todos los días y que está desinquietado Con lo necesario, pa' pasarte pa'l otro lado El ímbolo inabitual, donde quedes atrapado Si me mencionas, te duele el coño, y ahí te quedas noqueado Pa' que veas que no es son, entonces coges pete helado Que si a lo, sé que aquí ya le llega, que va a estar raro Y voy a sacar relevo y de arriba te guarda pa' abajo Pa' que veas que no es relajo, pa' que veas que no es relajo En lo absoluto, sin ley En, en, voto pa' lo que va a ser Si, si Produciendo En, voto pa' lo que va a ser